Yo recuerdo haber probado un suquet hecha con agua de mar. En un primer momento te sorprendía el hecho de que hubiera utilizado agua de mar para hacer un suquet. Pero a ver, el resultado era fantástico, ¿no? Habíamos visto utilizar agua de mar en platos tradicionales. ¿Por qué no hacerlo en alta cocina? Y así fue como llegó. De manera muy sencilla. Hicimos platos, cambiábamos el fumet de pescado por agua de mar y veíamos que funcionaba mejor. El pescado tenía más gusto a pescado, las cigalas tenían más gusto a cigalas. Las salsas con agua de mar tenían algo que no tenían el fumet.